Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, que un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tonto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que amarías, me envió, luego se sonrió. No la busques, dijo muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito. Y un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tonto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que amarías, me envió, luego se sonrió. No la busques, dijo muy bonita, porque al pasar el tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. 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 Busca amor, thrustát hints atentimiento.